La gran marcha. Anoche tuve un sueño, un gran sueño. Las putas de Santiago y de provincias, en una gran marcha, avanzaban por Vitacura en dirección a la moneda. Tacones, medias caladas, diminutos vestidos, culos al aire, tetas eniestas y caídas, todas con rumbo hacia el palacio. Decenas y centenas y miles salían de locales nocturnos, diurnos, de cafés con piernas, prostíbulos, nightclubs, tiraderos, oficinas, casas y mansiones. Otras columnas convergían a Mapocho, viniendo por San Pablo, avanzando en Recoleta, por Vicuña o Gran Avenida o Puente Alto, la consigna era la misma. Se iba vaciando el Minotauro, el Rugantino, el Maevas, el Lucas Bar, el Pasapoga, los saunas, ante esta ola incontenible. Si todas somos putas y nos tratan como putas, entonces somos mayoría, gritaban por las calles. Y ya frente al palacio, millones de chilenas coreaban, queremos ser gobierno, queremos el poder. Y desperté sudando. Junto a mí dormía otra, plácida, bella, eterna y joven. Pero era otro sueño, eran capas de sueños que como olas llenaban mi cerebro. Y allí en la plaza, frente al palacio donde cayó Allende, se abrazaron todas. Lloraban, reían, corrían como locas, se desnudaban por millones, se arrojaban sobre el pasto y miraban las estrellas. Nunca se es más libre que en un sueño. Los sueños no tienen moral ni ética, son sueños. Los sueños y las estrellas son hermosas. El Ciego La ciudad pareciera estremecerse con la lluvia que cae. Y entre la lluvia, un ciego desciende las escalas de un cerro lentamente, golpeando con su bastón paredes imaginarias, mundos que no existen en su mente. Escalones que dan a un precipicio. Podría caer a un río, podría caer al mar, podría caer al cielo y nada importaría demasiado. Pero la historia es poderosa y golpea con su ritmo al ciego que desciende. Él baja decidido a avanzar por esas calles del puerto. En la mano izquierda lleva la bandera. Al flamearla, se para y aleja las nubes oscuras de la marcha. Él también es estudiante. Este poema lo voy a dedicar en especial a los presos políticos mapuches. Melibilu, que significa cuatro serpientes. Melibilu. ¿Qué sería hoy mi bisabuelo proscrito, el olvidado, el muerto, su ansiedad? ¿Qué sería hoy mi bisabuelo enorme, el valiente, el asesinado, su temor? ¿Qué sería mi bisabuelo sabio, una idea, un concepto, la libertad? ¿Qué sería hoy mi bisabuelo? No lo sé. Pero yo sé lo que haría. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de temática. Un poema que se llama El vampiro. Quiero decirles claramente que no vuela. Ustedes pueden encontrarlo mientras camina por paseos y avenidas después de medianoche. Es un vampiro que conoce, que conoce, que conoce putas y señoras, que sabe que el tiempo petrifica. De pronto, una horda con estacas lo persigue por la tierra, pero él desaparece. La redonda luna que flota en el espacio y que ilumina le da un toque de misterio. Se le ve pasar por las ventanas, por dinteles, atraviesa dimensiones, aparecen las sigilesias y sollozan las estatuas de los santos. Él es mi amigo. Más bien, soy su ayudante. Solo la luz de las estrellas me consuela. Mi destino es la expulsión de este mundo. Vivimos en un tiempo hostil. Los sabios ya no son escuchados, ni se valora el buen sentido, ni la humildad. El dinero derriba integridades en esta vida que avergüenza a la poesía. Otros siglos, otras centurias, otros ayudantes conversarán con mi maestro. Yo solo miré el vacío de este mundo y el vacío no se moverá dentro de mí. Cuando amanece, para no morir a manos de la luz, con su capa tapa el sol. La memoria es redonda. A los nueve años, compré mi primera pelota de fútbol, y única, por cierto. La que siempre había soñado y que mis padres no podían obsequiarme. Era redonda, con treinta y dos cascos hexagonales y pentagonales. Ahorré durante semanas el dinero que gané trabajando en un mercado, subiendo y bajando sandías de camiones. En esa época, no tenía idea, y tampoco Colón, que descubrió en su segundo viaje a América que los indígenas jugaban el tlastri, el fútbol de hace mil quinientos años. El por qué la pelota era redonda, el por qué era de caucho, el por qué daba bote y no pinchaba. Digo esto porque aunque hable de fútbol o de mi primera pelota, no hay que olvidar el compromiso con la historia, el significado de las palabras en el tiempo, la importancia de nuestro pasado. Salí de casa y comencé a llamar a mis amigos. En la pobreza, una pelota de fútbol es como un planeta, o más bien, como el sol. Se abrían las puertas de las casas, de toda la cuadra salían mis amigos, dispuestos a darle a la de cuero. Pero hubo mala suerte en ese encuentro. Así como consigna la historia que Moctezuma perdió 2 a 3 contra Texcoco con ayuda del árbitro, así también en nuestra historia se debe consignar que ese balón nos fue robado como nos fue robada la tierra. Después de un tiro libre y después de romper un vidrio de la casa de un terrateniente, el balón nos fue devuelto. Años después le expropiamos sus fundos, sus haciendos, sus haciendas. Eran años donde el futuro ya era nuestro y Allende estaba vivo. El pueblo gritaba, venceremos. Y Colo Colo jugaría tres partidos, la final de la Libertadores. Todavía el Estadio Nacional era un campo de fútbol, no era un campo de concentración. Nosotros perdimos el partido y nuestros jugadores están muertos. Pero los vivos seguimos concentrados para el encuentro de revancha. ¡Viva Chile, mierda! Y para finalizar quiero hacer un pequeño homenaje a un cantante, a Víctor Jara, con un brevísimo poema en aras que este poema también ayude a hacerle justicia. Se llama El Ruiseñor. En cada grano de arena hay un derrumbamiento. En cada época una espada sale de su vaina. Es inútil permanecer en silencio. La música está en la garganta del Ruiseñor, aunque ya era muerto sobre el piso. Gracias. 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 Gracias.